2 a la pista bailar a bailar Cumbia rancherita, al ritmo, de diferencia ranchera en vivo, para todo Curicó, como dice Cumbia, de diferencia ranchera Escúchame, quinceañera, este pastel, un sabroso, escúchame, quinceañera, este pastel, un sabroso, en el flore, primavera, tu cuerpo es va, empiezo, ven a volar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, andale ya, quinceañera, 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 quinceañera Y las palmas, 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 palmas ¡Gosa! 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 Como dice... Poliqueala, ve mundo ese en tu corazón Dime que soy tu dueña, que soy el dueño de tu corazón Poliqueala, eres el amor mío Como la sulphé al cielo alquistar el agua la bola de vacío Poliqueala, ve mundo ese en tu corazón Dime que soy tu dueña, que soy el dueño de tu corazón Policiana, eres el amor mío Como la luz del cielo, el cristal del agua a la puerta de mi Todas las mañanas al pasar para tu colegio este día Quisiera tener mayor destor que acariciar Yo soy como el aire que interesa Cuando se rompa en tu cabeza Lo mismo que guarda en los ojos en los ojos a tomar Ni las palmas arriba, ni las palmas arriba Ni las palmas arriba Soy soltero y yo amo Este es mi gentilita, amo oscuro y como padre Policiana, bella rosa en bodón Dime que soy tu dueño, que soy el dueño de tu corazón Policiana, eres el amor mío Como la luz del cielo, el cristal del agua a la puerta de mi Policiana, bella rosa en bodón Dime que soy tu dueño, que soy el dueño de tu corazón Policiana, eres el amor mío Como la luz del cielo, el cristal del agua a la puerta de mi Todas las mañanas al pasar para tu colegio este día Quisiera tener mayor destor que acariciar Yo soy como el aire que interesa Con la tronca lomba en tu cabeza Con la tronca lomba en tu cabeza Con los que guarda en la cruz yo De tus ojos a tomar Y sube la manito arriba Soy soltero, chorado Soy soltero, chorado Soltero, la mano arriba Soltero, la mano arriba Yo grito, grito, grito En el parque de una plaza había un paparolito Y alumbraba la pareja cuando se daban besitos En el parque de una plaza había un paparolito Y alumbraba la pareja cuando se daban besitos Había un paro, había un paro, había un paro, había un paro, paro, parolito Había un paro, había un paro, había un paro, 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 parolito Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado el parol, parolito Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado el parol, parolito Perrope el paro, perrope el paro, 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 parolito Perrope el paro, perro, parolito, paro, parolito Parolito, parol, parolito, parol, parolito Y sube la manito de arriba, y sube la manito de arriba, y sube la manito de arriba Y un grito, un grito, un grito, un grito ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, los mal chiquillos, muy buenas noches! ¿Cómo está mi gente linda? ¿Y cómo está el ambiente? Yo también ¿Y dónde está la soltera esta noche? Y grito, grito, las mujeres solteras Y los machos calientes esta noche ¿Dónde están los machos? Y grito, grito, grito Soy soltero y yo hago ¡Eso es mi gente linda! Muy buenas noches, somos Diferencia Ranchero en vivo Desde la comuna San Rafael de Velarco, compadre Se hace presente de Molina también Y de Talca Venimos todos a cooperar Y ayudar a esta linda causa, chiquillos Así que, que les guste Este temita Y este temita Un gran recuerdo de Bernardo Moya de los Mollitas Para toda la gente linda de Curicó Y nos estamos despidiendo en el último temita El último mix Y todos a seguir ayudando a esta linda causa, chiquillos Un gran recuerdo de Bernardo Moya de los Mollitas Esto dice más o menos así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Marcherita! ¡Para toda mi gente linda! ¡Para Santa! ¡Milares! ¡Unicó! ¡Y el pueblo que atrapa el concarillo! ¡Una noche en Guaraní! ¡Llena de brujo y encanto! ¡Yo me enamoré de ti! ¡Y tú no me hiciste caso! ¡Una noche en Guaraní! Llena de brujo y encanto, yo me enamoré de ti Y tú no me hiciste caso, ni te fuiste al amanecer Y dejarme la esperanza, de poderte volver a ver Y a tapar Roma Blanca, y te fuiste sin tu saber Que al dejarme te llevaba, de las alas de tanto querer Y a tapar Roma Blanca, donde vayas te seguiré Donde vayas y contélele, donde quieras que tú vayas Y siempre yo estaré, donde vayas te seguiré Donde vayas te contaré, donde quieras que tú vayas Y siempre yo estaré Y las palmas arriba, eh, eh, palmas arriba, eh, eh, palmas arriba, eh, eh Palmas arriba, mi gente Para que los siga bailando, purijón Blanca y San Rafael Una noche guaraní, llena de brujo y encanto Yo me enamoré de ti, y tú no me hiciste caso Una noche guaraní, llena de brujo y encanto Yo me enamoré de ti, y tú no me hiciste caso Y te fuiste la maldita, y dejándome que te llevaba, de las alas de tanto querer Y a tapar Roma Blanca, y te fuiste sin tu saber Que al dejarme te llevaba, de las alas de tanto querer Y a tapar Roma Blanca, donde vayas te seguiré Donde vayas te contaré, donde quieras que tú vayas Y siempre yo estaré Donde vayas te seguiré, donde vayas te contaré Donde vayas te contaré, donde quieras que tú vayas Y siempre yo estaré ¡Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta en la colita! Y la vuelta en la colita, la vuelta en la colita, la vuelta en la colita ¡Ay mamacita rica! ¡Miam mamacita papá! Donde vayas te seguiré Donde vayas te contaré Donde quieras que tú vayas Ahí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te contaré Donde quieras que tú vayas Ahí siempre yo estaré Sigue el ritmo y sabote Vacilando, vamos vacilando Si tienes lindos cabellos También tu cara es bonita Si tienes lindos cabellos También tu cara es bonita Pero lo que más me gusta Darán ver tu pinturita Pero lo que más me gusta Darán ver tu pinturita No eres la chica más linda De ti no hay comparación Tu eres la chica más linda De ti no hay comparación Por eso es que los muchachos del barrio Terminan con admiración Ana María, Ana María Pero mira, fuerza buena Como vaina no lo diría Ana María, Ana María Los muchachos del barrio Dicen que eres muy fría Ana María, Ana María Ni sube la manito arriba Ni sube la manito arriba Ni sube la manito Ni sube la manito Ni sube la manito Soy soltero ¿Vamos? Sigamos vacilando ¿Vamos? ¿Cómo dice? Si tienes lindos cabellos También tu cara es bonita Si tienes lindos cabellos También tu cara es bonita Pero lo que más me gusta Es carame tu cinturita Pero lo que más me gusta Es carame tu cinturita No eres la chica más linda De ti no hay comparación No eres la chica más linda De ti no hay comparación Por eso es que los muchachos del barrio Terminan con admiración Ana María, Ana María Pero mira, fuerza buena Como vaina no lo diría Ana María, Ana María Los muchachos del barrio Dicen que eres muy fría Ana María, Ana María Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo Somos la diferencia de ese enemigo ¿Cómo dice? Ana María, Ana María Pero mira, fuerza buena Como vaina no lo diría Ana María, Ana María Los muchachos del barrio Dicen que eres muy fría Ana María, Ana María Y sigue el ritmo y su amor Arriba la mano Arriba la otra Arriba la mano Arriba todo el mundo Arriba la mano Arriba la otra Arriba la mano Todo el mundo Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas arriba Arriba la palmita Arriba la palmita Esto dice Más o menos así ¡Más o menos así, compadre! Palmas, palmas, palmas Abacilar, abacilar Porque somos Inferencia de ese enemigo ¿Por qué te fuiste de mi lado, Josefina? Y te marchaste de todito, mi amor Porque pensaba que yo a ti no te quería Y tú te fuiste dejándome un gran dolor Porque pensaba que yo a ti no te quería Y tú te fuiste dejándome un gran dolor Pero yo tengo la esperanza que algún día Tu cual miraba tu gol de la mujer Pero yo tengo la esperanza que algún día Tu cual miraba tu gol de la mujer Para besarte y darte las caricias Y siempre amarte como yo te amaba ayer Para besarte y darte las caricias Y siempre amarte como yo te amaba ayer Y la palma está arriba Arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eso! ¡Vamos vacilando, chiquillos! ¡Vamos, purijón! ¡Vamos, bolsamos, 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 bolsamos! Para hacerte bailar Los seis maravillas de la cumbia ¡Con diferencia de la cumbia ile! ¡La diferencia de la cumbia! Porque pensaba que yo a ti no te quería Y tú te fuiste dejándome un gran dolor Pero yo tengo la esperanza que algún día Puso a mi lado un poco de la mujer Pero yo tengo la esperanza que algún día Puso a mi lado un poco de la mujer Para besarte y darte las caricias Y siempre amarte como yo te amaba ayer Para besarte y darte las caricias Y siempre amarte como yo te amaba ayer Soltero la mano arriba, soltero la mano arriba Soltero la mano arriba, soltero la mano arriba Soy soltero y cojemos Gracias Curigó, gracias Curigó compadre Y nos vamos, muchísimas gracias Curigó El aplauso